El final de traemos la vida De la viña nacimos bravos Te pedimos, Señora, bendiga Matarán a la blanquería A que se hagan y vino de amor En el camino podríamos romperos Y que su nombre dejó caminar Y que sonido de tanto libero Acantelo a que como un luchero Que unirán a la blanquería Encontrecemos, Señor, los pantales Somos hombres que cantan norrezas Tu pesada en el nuestro pesada, llévanos entre verdes finales, a sentarnos Señor a tu mesa. Llévanos entre verdes finales, a sentarnos Señor a tu mesa.